¡Vámonos! ¡Hasta la luna! ¡Vengan a Luna Cancún! No me lo van a creer, pero ¿saben en dónde estoy? En Luna Cancún, para invitarte a que este verano venga este campamento, porque este es un espacio donde los sueños se pueden lograr. Imagínate estar con tu pandilla. Sí, niños y niñas de tu misma edad participando en padrísimas actividades. Para este verano ya está todo listo, así que imagínate cómo te divertirás. ¿Qué tal ser parte del mini camp? Para chicos de 5 a 8 años o del camp Gran Aventura, para niños de 7 a 13 años. O al campamento de extrema diversión, si eres de 8 a 14 años. Las pandillas se divierten a lo grande. Recuerda que en Luna Cancún vives grandes experiencias. Oye, campeona, ¿qué es lo que más te gusta del campamento Luna Cancún? Bueno, pues, jugar con las pandillas y compartir con todos. ¿Qué le dirías a los niños? Que se van a divertir mucho. Vengan a Luna Cancún. A ver, a ver, ¿a ti qué te gusta de Luna Cancún? Las pandillas y los juegos. Vengan a Luna Cancún. Yo me divierto en el campamento. Uy, ¿a ti? ¿Qué es lo que más te gusta de este campamento? Conocer amigos, la comida y las actividades. ¡Vengan a Luna Cancún! Una parte muy importante son los consejeros, que son jóvenes que conviven con nosotros. ¡Ey! Él es Disney, un gran consejero. Platícame del campamento, ¿no? Bueno, yo al estar en el campamento me divierto mucho. Yo aprendo de los acampantes. Me encanta estar con los niños. Él es mi consejero. Y yo soy su consejero. ¡Cómo no! Y pues me encanta venir y es muy divertido estar aquí en Luna Cancún. Oye, dile algo a los niños para que este verano estén aquí de campamento. Que vengan porque es una experiencia padrísima, que no se vive en cualquier lado. Y pues es muy divertido y conoces gente nueva y pues haces muchos amigos. Por supuesto que llena de experiencia, sola es la creadora de Luna Cancún. Dime, ¿cómo podemos brindar a los papitos la confianza para que dejen venir a sus hijos? Pues mira, Candy, yo tengo 25 años haciendo este tipo de actividades y yo trabajo con jóvenes que son los consejeros, que son los chicos que están haciendo los campamentos con los niños. Y estos chicos, pues son jóvenes muy preparados que yo escojo para que vayan al campamento conmigo. Ellos son chicos muy estudiosos que van a la escuela. Algunos ya trabajan, ya son profesionistas. Y pues quiero decirles a todos los papitos que no se preocupen por esa parte porque esos son muy buenos muchachos que yo les puedo dar la seguridad de que están en muy buenas manos. ¿Qué tienen que hacer los papás para inscribir este verano a sus hijos? Ah, bueno, lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros y yo les puedo dar todos los informes para que se queden muy tranquilos. Ahí me pueden preguntar todas las dudas que tengan y yo con mucho gusto se las aclaro. Gracias, Soyla. Me encantó estar aquí porque es un lugar donde los sueños se pueden lograr. Ay, espero que te haya gustado, Candy. Los espero en Luna Cancún. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!